Emi está sufriendo Dios mío tío ¿Por qué no quiero matar al gato? Esos idiotas están luchando de verdad Esos idiotas están luchando de verdad flipo No te acojones detrás de la falta de una señora Ahora me has pegado un mordisco gato de mierda Te vas a cagar Yo luchando con un gato aquí Ser propietario de una granja tiene sus ventajas ¿Dónde vas gato? ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién es el pro? Ven aquí Ven aquí Ahí, ya está Adiós gato Venga pobre gato tío Pobre gato tío ¿Ves? Esos Ya está tío A ti Tú no me toques más los huevos Y ya está Todos contentos Ahí sigue sangrando como un loco Pobre gato tío Y yo aquí matando gatos ¿Sabes? Es que mal Bueno, pros, llegamos El extracto del gato Cojo todo esto Que son lenguas de dragón Y cosas de esas Que son De la planta Ah, lo que estaba diciendo antes Por lo que no he comprado las pociones De estas De... De vida Es por esto Es por esto Nada más que por esto Por la capilla de Talos Como la tengo aquí Pues me curro las enfermedades que me van a tocar Y ya está Por cierto Saquear la capilla de Talos Es bueno Ese tío es un pesado Es al que todo el mundo quiere matar Eh... Le mataré Pero probablemente le mataré Con un mod muy guay Que... Niños, tapad los oídos Se llama Animated Prostitution Pero... Mola por una sencilla razón Es que te puedes llevar a la gente De donde quieras Que te siga como companion Y... Y matarles en la oscuridad Así que es muy muy tocho Cuando te quieres hacer un asesino Porque te lo haces Por ejemplo Te haces una asesina Y ya para retorci-diversión Como lo llamamos Ehm... Ah, si esto es otro mod ¿Vale? Estoy yendo a por esto Que hay aquí Que son Inner Wars Esto para ponérselos a mozas Y esas cosas Que... Que eso El... Lo único que tienes que hacer Es coger Eh... Te haces una mujer Pues por ejemplo Le pones una daga así De jajas Y el resto te da igual Porque realmente Embaucas a los hombres con sexo Dicen que hacer Les dices Eh, ven Que te voy a fallar en una esquina Y luego les acuchillas Hasta la muerte Es divertido Yo lo veo divertido Y si no Les paralizas Y les empiezas a tirar Hechizos de mierda Y cosas de esas Bueno, pantalla de carga Luego también hay una cosa Que puede ser muy divertida Cuando estás con esa asesina Que también lo he intentado Alguna vez Ay, eh Aquí hay otro cofre Esto debe ser otro mod Lolo Runger Hoots ¿Qué coño es esto? Blue Farmer Hood Brown Dark Brother Hood Black Hmm For Hood Hood Estas son las Sí, 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 sí Ya sé que es esto Estas son Capuchas Vale Que son de un mod Que lo que te permite Es que tener de dentro Pelo dentro de la capucha Las capuchas habitualmente Te quitan el pelo Para que no se buguee Porque te cubren justo la cabeza Y... Sí, sí No te enfades tanto, mujer Por favor, mi señor No es mentira Es que tú agresiva Y te viene LOL ¿Por qué? ¿Qué haces hablando del aire? Ven aquí, ven Ven Ven, no seas tonta ¿Qué me quieres? Sígueme 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 Tú sígueme Bueno, eso Que normalmente recortan La cabeza Y el pelo Y toda la pesca Y es... Es bueno Es una cochinada Y se vuelve Eh, eh, eh Ven aquí, ven Eh, ven aquí, ven Ven Pero ven ¿Por qué miras a la derecha? Además, que no hay nada interesante ¿Qué significa esta interrupción? Venga Helgen was ataca el Valle del Agua Eso explica por qué te han dejado pasar los guardias Vamos El Jarl Bueno, eso Que te cubre toda la cabeza Y te quitan el pelo O sea, lo que te hace es que te lo quita Simplemente te quita el... La textura del pelo, ¿no? La... ¿Cómo se llama la mesh? La... La forma Y el... Y este... Ese mod lo que hace es que te hace unas capuchas más anchas Para que te quepa el pelo Y te cubre el pelo directamente Entonces cuando eres una chica Está muy bien Porque si tienes, por ejemplo, un pelo con coletas Se ve todo el pelo Y eso está muy chulo Luego las fotos que salían en el mod Pero sexy, chicos Y cosas que se os va a ir Bueno, vosotros ir charlando y tal Y yo voy a ir desencantando estas mierdas Miren, a favor Quítate de mi encantador arcano Gracias Que te quites Gracias Por cierto También tienen Ese mod Que está para la Chanordica Antigua del Frío Aumenta la habilidad ligera Aro del Conjurador Y Ring of Frost Clock No lo quito Porque No se guarda Tengo un mod muy chulo Que también me permite Mucha más libertad En el tema de los encantamientos Pero bueno Bien hecho Dicen que estén todavía más OP Es una de esas cosas que me gustan Porque los magos necesitan Un poquito de boost para el juego Y es una pena Que el Better Magic no me funciona No sé por qué no me funciona Pero no me funciona Está ese tío Que es el Master of Time No sé qué El Master of Time Este te vende unos hechizos De otro mod Creo que se llama Apocalypse Spell Package Creo que es ese No estoy muy seguro Concreto te vende Esta barbaridad Que cuesta 1400€ Pero vale su valor Porque es que Me parece barato inclusive Es que mira Paralizado durante 10 segundos El paralizado en este juego Está muy muy roto Y las Las Lo diré Las capuchas y todo esto Tengo un mod Que se llama Opulent Mage Rose Traducción podría ser Un Atronach Este igual me interesa Para la conjuración Me interesaría más Poder invocar una espada Estoy hasta los huevos De llevar esa espada Aunque la verdad Es que me podría venir bien Porque puedo utilizar el otro La Rauliza estaría bien también Un proyectiligneo No, no tengo ahora El relámpago Bueno No No tengo para En serio no tengo para conjurar una espada Eso me cabrea Voy a tener que ir al Colegio de Invernalia En serio Me da una pereza ir a Invernalia Para animar cadáver Bueno Como iba diciendo Sí La traducción más cercana Sería Algo así como Ropas de mago Opulentas No sé cómo decirlo Barroco Opulento No sé cuál es la palabra Que estoy buscando Pero bueno La cosa está en eso Que te hacen unas ropas La verdad es que están bastante más chulas Y tienen un montón de adornillos ahí En plan Florecillas y chorradas de esas Las texturas están mejoradas Y toda la pesca Bueno Los exitos que hay aquí Están muy rotos ¿Vale? Los que tienen esta portada Que son los de Los de este mod Hay algunos muy tochos Este por ejemplo El Mass Force Pega una hostia Que te descojones Y además les lanzas a tomar por culo Y luego también hay uno Que está más abajo Que cuesta Como ves cuesta una pasta Pero hay uno que está más abajo Que también cuesta una pasta Que Conjure Draugger No No me gustan los Conjure Draugger Que ordisis No Hay uno que te permite ralentizar O sea Parar el tiempo por completo Entonces tú paras el tiempo Te mueves a donde quieras Y luego lo vuelves a parar Sería cojonudo El hechizo Sin uno Si no estuviese tan roto El Destructive Country Lo voy a pillar Porque es muy tocho Ahora os lo enseñaré Es muy tocho para los Para los Estos además Para los Joder Para los dragones Y además No cuesta casi nada De mana Que eso es muy bueno También Lo diré Si Que estaría muy tocho El Este De parar el tiempo Si no estuviese tan roto Lo primero Y lo segundo Si funcionara bien Porque el problema El problema principal Es que Se buguea muchísimo Entonces a lo mejor Te quedas parado en el tiempo Y no puedes volver a ponerlo O a lo mejor Estabas corriendo Justo en ese instante Y no puedes empezarlo De nuevo Es una putada Es una putada Todo el rato además Me pasa Journal Oh dios mío Esto tiene que ser De un mod también No lo sé No lo sé No entiendo a las latio Codex Dios mío ¿Qué coño es esto? Blanco Esto Esto tiene que ser De un mod de fijo No tengo ni puta idea De que mod Pero de alguno Si el Jard piensa Que puedo ser Tu de utilidad Toma anda Tu puta piedra Si ya he ido Toma tío Tu puta piedra Que si Si mi recompensa En tu puta casa Genial Eso al Jard Eso Tú cárgale los problemas A otro A ver Venga Ven aquí chica Dinos que han llegado Ah por cierto Tú que tienes Que igual me interesan Las gemas de alma Es que esto es muy caras Tío Es que es una cosa Las gemas de alma Grande y todas estas cosas Se las tendré que llenar yo solo Uff que pereza Un niño de magia menor Nada nada Aquí está Venga mujer ¿Dónde estás? Ok ah sí Aquí estás Farencar Tienes que venir enseguida Han avistado un dragón En las proximidades Me mola mazo ese Tú también deberías venir Este casco Me mola muchísimo Oigámoslo Si el casco fuese más tocho en sí Yo me tomaría esto más en serio Si fuera tú Si un dragón De mi vida Tengo que entrenar el smithing Eso sí que me da pereza Chaval Me da una de que va a ser Eso sí que va a ser Cheto No 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 sé De entrenarle fuera de cámara Supongo Porque es que si no Se va a hacer insufrible Y también creo que voy a hacer esto Fuera de cámara Porque se me va acabando el tiempo Para grabar Y bueno a ver Esto no tiene mucho misterio Es la misión principal Aquí el señor General Bargruf Va a decir que vaya a derrotar Un dragón Voy a matar al dragón Veré como lo hago No creo que sea una facilidad Pero lo mataré A base de Destruct Cantrip Que por cierto Os lo voy a enseñar Antes de nada No no Tengo que aprenderlo antes A ver Es muy tocho Este Este hechizo Más que nada Porque es súper rápido ¿Lol? ¿Qué coño ha pasado? Se buguea la animación No jodas Bueno ¿Vale? Es una hostia Simple y sencilla ¿Ves que no cuesta nada de maná? Y la hostia No es muy fuerte Pero Quita 5 de daño Más un 25% Del Destruction Skill Level O sea A lo mejor Quita 8 10 Al principio No quita mucho Cuando estás al final Cuando tienes la destrucción Al nivel A un nivel Raya ya razonable Al 100 En concreto Es muy 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 tocho Porque quita 30 de daño Y la spameas A lo bestia Sin parar Y no cuesta nada de maná Y es súper rápido Y va a todos sitios Es uno de los mejores hechizos Que he probado Porque a mi me gusta eso De que el mago sea muy de DPS Te quita un montón Pero no un montón De golpe Sino Poco a poco O sea Yo te estoy congelando Poco a poco Y te estoy matando Poco a poco Lenta y dolorosamente Te estás muriendo Y eso está bien Porque mueres con dolor Es como hay que matar En este juego Bueno pues eso Que lo voy a dejar aquí Voy a matar al dragón con dolor Y ya si eso Nos vemos en el siguiente Hasta luego Solo un detalle Que cojones hacen bailando Mira la iglesia Mira la iglesia Es que yo no sé Que está pasando aquí Mírale 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 Es que van así como Eh tío Premo Que tienes que hacer No sé que cosa Sabes como te digo Eh colega Voy a poner al Yard a bailar Que también me ha divertido Eh Creo que era Pretty pose No Shake Shake it NPC trigger Shake it Player trigger Si OMG Mírale 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 Que arte Mírale Que arte OMG Que coño Estás haciendo Baila Colega Baila Ahí Ahí te he visto Ahí te he visto Vamos Valgrove Dalo todo Dándolo todo Y que si chaval Dándolo todo Ahí te he visto Vale Jajaja Ay que risa Bueno Ala Adiós Ahora si Esto era bonus clip En plan Que cojones Si Esto es otro mod Atravesando la mesa Y todo Así Ala Hasta el próximo capítulo Yo que sé Adiós 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 Ads